Agentes del OIJ de Cartago, en colaboración con otras oficinas del Organismo de Investigación Judicial, detuvieron este miércoles 17 de abril a tres masculinos relacionados a un caso de homicidio. Los hechos con los que se relaciona a estos sujetos ocurrieron el 24 de abril del 2023 alrededor de las 9 de la noche en San Rafael de Oriamuno, en vía pública, cuando en apariencia el ofendido de apellidos Vargas Gómez, de 20 años de edad, presuntamente iba caminando por una acera, cuando se acercó un vehículo tipo Nissan y del mismo salieron tres sujetos que, en apariencia, dispararon en contra de la integridad de este, provocando la muerte del masculino en el lugar. Como parte de la investigación, se logró la identificación de los tres sujetos, los cuales son Díaz Barbosa, de 27 años, Martínez Gutiérrez, de 27 años y Cajina Barbosa, de 20 años. Díaz Barbosa fue detenido cuando intentaba salir del país en el aeropuerto Juan Santa María. Cajina Barbosa se detuvo en vía pública en Cartago Centro y Martínez Gutiérrez se encontraba en el centro penal de Pérez Celedón y se trasladó a la OIJ de Cartago. Cabe resaltar que a estos se le decomisaron los teléfonos celulares. Finalmente, los tres masculinos deberán descontar seis meses de prisión preventiva. Agentes del OIJ técnico ya realizaron hoy, al ser las seis de la mañana, un allanamiento por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos, bajo la modalidad de narcomenudeo, en el cual se logró la detención de una femenina de apellidos Carrillo Serrano, de 36 años, esto propiamente en el barrio San Martín, en Nicoya, Guanacaste. Además, los agentes judiciales lograron el decomiso de droga tipo crack, cocaína, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Finalmente, la femenina fue remitida al Ministerio Público con un informe policial para determinar su situación jurídica. Agentes del OIJ que realizaron en vía pública la detención de un masculino de 23 años, el cual figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Las investigaciones con relación a este caso iniciaron en marzo del presente año, tras informaciones confidenciales. Además, en la detención se logró el decomiso de cocaína y dinero en efectivo. Finalmente, el sospechoso será remitido con un informe policial al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Gracias por ver el video.